Hola, continuamos con estas reuniones tan pues que nos están ayudando en estos tiempos y yo los invito a que nos pongamos en posición tanto espiritual como físicamente para continuar para hoy domingo escuchar la palabra de Dios y sobre todo alabarlo. Pongan su corazón centrado en el Señor, ¿sí? Estamos con ustedes, estamos contentos, estamos aquí prendidos con esa llama del Espíritu Santo, con ese fuego del Espíritu Santo que nos invita a no apagarnos, a no apagarnos. La iglesia sigue, nosotros seguimos, entonces vamos, vamos a entrar a esa presencia del Señor como a Él le gusta, con alabanza, con adoración, con todo tu corazón. Si te sabes la alabanza, qué bien, si te sabes la letra, pues qué bien. Si no, léela, léela y llévala hacia ti y toma, toma lo que ahí dice para ti. Son palabras de Dios también y son para Dios, ¿sí? Entonces vamos a alabarlo con todo nuestro corazón, vamos a decirle que lo adoramos, que lo exaltamos y que necesitamos esa presencia. Gloria a Dios. Vamos a entrar. Ven Dios. Como un viento, como un soplo, como un fuego que arde en mi ser. Que caiga tu gloria, que caiga tu gloria, que caiga tu gloria, renueva mi alma con poder santo espíritu. Que fluya tu gloria, que fluya tu amor, que fluya tu gracia, transforma mi vida y mi ser para ti, Jesús. Inmersos en tu Espíritu, inmersos en tu Santidad. Inmersos en tu gloria a Dios Dándote nuestra adoración Nada se compara a tus palabras No hay nada igual a tu amor Jesús Cuando estás conmigo todo cambia A tu lado siempre quiero estar Mi anhelo es habitar contigo Nada se compara a tus palabras No hay nada igual a tu amor Jesús Cuando estás conmigo todo cambia A tu lado siempre quiero estar Mi anhelo es habitar contigo Eres el que me sostiene Con tu mano fuerte tu presencia Que siempre está conmigo Eres el que me levanta Y nunca me falla Todo lo que tengo es para ti Nada se compara a tus palabras No hay nada igual a tu amor Jesús Cuando estás conmigo todo cambia A tu lado siempre quiero estar Mi anhelo es habitar contigo Mi anhelo es habitar contigo Eres el que me sostiene Con tu mano fuerte tu presencia Tu presencia siempre está conmigo Eres el que me levanta Eres el que me levanta Y nunca me falla Con tu mano fuerte tu presencia siempre está conmigo Eres el que me levanta Y nunca me falla Todo lo que tengo es para ti Todo lo que tengo es para ti Oh, 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 oh La, 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 la Oh, 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 oh Señor, nada, nada más hermoso que tu presencia en nosotros. Nada más hermoso que tú estés aquí conviviendo con nosotros en este domingo. Dale gloria, dale gloria a Dios en esta hora. Llénate de todo lo que Él tiene para ti. No te apartes de este tiempo precioso, el mejor de toda esta reunión. Es el mejor tiempo cuando nos entregamos a la presencia de Él. Declarale, solo tú, Jesús, nada hay como tú, Señor. Gracias, gracias por estar aquí conmigo. Gracias por estar aquí con toda mi familia. Gracias por estar sosteniendo mi vida, sosteniendo toda mi salud, todas mis finanzas, Señor. Gracias. Bendito eres, oh Padre. Te damos en esta hora un tributo de alabanza y queremos postrarnos ante ti, Señor, y rendirlos ante ti, reconociendo que todo viene de tu mano y que con tu mano poderosa y firme tú nos has levantado y tú nos vas a seguir levantando, Señor. Gracias. Gracias. No te apartes de esa preciosa alabanza donde exaltamos a Jesús, donde Él nos enseña que está pendiente de todas nuestras necesidades. Y así, como estás, escucha esta palabra. Sáname, oh Señor, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Iglesia, esta tarde, esta mañana, no sé a qué hora estés reuniéndote, vamos a levantar este clamor de sanidad, porque efectivamente el problema se ha diseminado más. Le vamos a pedir perdón, Señor, porque hemos sido necios y tercos y no hemos cuidado esa libertad que nos empezó a dar. Señor, sáname. Dile, sáname, sáname. Sana mi cuerpo, sana mi mente, sana mi corazón. Sana también a toda mi familia, a todos aquellos que estén enfermos en esta hora, Señor. Sánalos, levántalos, Señor. Así como has levantado allá a mucha gente. En esta hora, Padre, yo pongo en tus manos la vida de Martín Castillo, Señor. Está luchando, está batallando ahí en el hospital. Señor, sánalo, sánalo, levántalo, fortalécelo para que el día que él salga nuevamente a la presencia de este mundo, que él te dé gloria, Señor. Señor, también sana, sana Homero, Padre, ahí donde él se encuentra en el hospital. Levántalo, sánale todo cáncer, seca todo cáncer que se esté manifestando en su vida o cualquier otra afectación que esté tocando su cuerpo. Sánalo y levanta a Homero, Señor, en esta hora. Señor, también me uno a esta petición de sanidad que tenemos en todos los grupos. Por todos aquellos que estamos orando, Señor, sánalos. Y vemos que tú has sanado a muchos, a otros los has llevado a tu presencia. Es tu voluntad, Señor, y esa voluntad se va a cumplir. Sabemos que tú tienes mejores cosas que las que nosotros vemos. Porque así es, tus pensamientos son más altos que los míos. Gracias, Señor, por mostrarnos en esta hora que tú eres un Dios que nos va a responder si nos acercamos a ti con humildad y con fe. Clámale, tú si sabes de alguien más que esté enfermo, que necesite sanidad en esta hora, clámale, clámale y ora por él. Y avísanos si necesitamos orar por más personas. Señor, también en esta hora yo sigo clamándote a ti por la vida de Leopoldo Riaño, Señor. Señor, que aún no sabemos nada, nada. Y el no saber nada tiene esperanza. Porque todavía estamos esperando que él esté vivo y que pueda ser soltado. Señor, libéralo. Libéralo de las garras de los que lo tienen secuestrado. Señor, bendito eres. Y en esta hora también, Padre, yo me uno a esta petición de oración por toda la congregación de Tlacolula, la congregación del castillo, Señor. A todos los líderes, a todos los servidores, Padre. Llénalos de tu presencia. Que el fuego de tu espíritu no disminuya, no se apague. Que vayan cada día entregándose más, Señor. Gloria a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, pues prepárate para recibir la palabra del día de hoy. Y nuevamente te exhorto, te animo a que no bajes la guardia, a que mantengas estos cuidados de usar cubrebocas, de lavarte las manos, de mantener la sana distancia, de no salir más que para lo necesario, porque es una gran verdad. La pandemia se está extendiendo. Tanto que ya, tú sabrás, hay un decreto del gobierno del Estado para limitar la actividad social aquí en Jalapa. Y estaba viendo que aquí en Jalapa también ya ha puesto al presidente municipal multas para todo aquel que sea encontrado en la vía pública, en los lugares cerrados, sin cubrebocas, en los lugares donde hay reuniones de personas, sin cubrebocas. Yo te animo, congregación de Tlacolulan, del Castillo, a que no eches en saco roto todo esto. Y pues ahora tenemos un invitado que nos va a bendecir con la palabra de Dios. Es el contador Ricardo Cárdenas, ya ha compartido con nosotros. Yo te pido que desde ahí ores por él, donde estés, le des un aplauso para que él se anime y recibe la palabra que él trae en esta hora. Dios te bendiga. ¿Qué tal familia de Amistad de Tlacolulan y el Castillo? Es un gusto poder saludarlos. Doy gracias a la vida de sus pastores, del doctor Miguel y de Vicky. Gracias por la invitación de poder compartirles de la palabra. Y es un privilegio para mí. Me emociona cada vez que puedo compartir de Dios. Y esta semana ha puesto una palabra para que tú seas animado, despertado en la fe, en la esperanza. Y antes de iniciar la plática, la predicación, yo no puedo iniciar algo, sino antes entregarle este tiempo a Dios. Así es que yo te quiero invitar a que desde ahí donde te encuentras cierres tus ojos un momento porque vamos a entrar a conocer más del corazón de Dios. ¿Sí? Su palabra. A la intimidad de Dios. Así es que cierra tus ojos un momento y, Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias, precioso Rey, porque en este tiempo tú nos vas a revelar, nos vas a enseñar lo que quieres que hagamos. Gracias, Dios, porque a través de tu palabra tú vas a escuchar nuestro clamor, tú vas a tocar nuestros corazones para llenarnos de vida, para llenarnos de poder. Te doy gracias, precioso Rey, porque este tiempo, Dios, tú lo has preparado, tú lo has diseñado, Dios, para tu gloria. Declaro en el nombre de Jesús que cada palabra que vamos a escuchar el día de hoy va a tocar nuestros corazones, nos va a animar, nos va a levantar y vamos a salir victoriosos, Padre. En el nombre de Jesús y todos decimos ¡Amén! ¡Muy bien! Bueno, ¿listos para recibir de la palabra? ¡Venga! ¿Cuál es el título que te quiero compartir el día de hoy? ¡Vencedores en el desierto! Pero, ¿qué es un desierto? En un desierto, pues, normalmente hay mucha arena y hay muchísimo calor. En algunos hay rocas. Es un desierto árido. Y actualmente, quizás estamos pasando un desierto de problemas, de tribulación. Pero, ¿qué te quiero enseñar el día de hoy? A mantener nuestra fe firme. A que nuestra esperanza se mantenga visible ante la voluntad de Dios, ante los planes de Dios. Y algo muy importante, no caer en la tentación. ¿Sí? En no desesperarnos, sino mantenernos fieles a Dios. Como hijos de Dios, debemos de saber que con la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones, toda crisis, toda situación, Dios la va a usar para nuestro bien. ¿Sí? Para nuestro bien. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Dejar toda carga en la cruz. ¿Sí? ¿Para qué? Para que Jesús llene nuestras vidas. nos llene de vida, nos llene de corazón. Para que Jesús nos revele los planes maravillosos que tiene para cada uno de nosotros. Y para poder ver esa poderosa gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Pero tenemos que entregarle todas esas cargas ahí en la cruz, donde Jesús murió por ti, por mí y por todas tus familias. Esta es una nueva etapa, es un nuevo tiempo, es un nuevo desierto, son nuevos problemas, nuevas situaciones que cada día estamos pasando. No estamos acostumbrados, no estábamos acostumbrados a vivir esta nueva situación. Es un nuevo cambio de rutina, un desierto donde nuestro carácter, nuestro carácter está siendo desnudado ante los ojos de Dios. ¿Sí? De tener un hábito normalmente ajetreado en el trabajo, la escuela, la iglesia, la familia, los amigos, de pasar un tiempo de calma, de menos o más trabajo para algunos, ¿sí? En algunos negocios, mayores ventas, menores ventas, pero eso sí, las cuentas ahí están, siguen y hay que pagarlas. También es un nuevo tiempo en el que pasarnos más con la familia y donde estamos experimentando el amor, la convivencia, la alegría, la diversión, la paciencia y se vuelve más, más profundo esto, el enojo, ¿sí? La irritabilidad, la preocupación, los gritos, la angustia, la desesperación es un nuevo tiempo, ¿sí? Pero como hijos de Dios estamos formados para adaptarnos a toda situación, ¿sí? A toda la situación familia. Mira lo que dice Jeremías 29 versículo 11 pues yo sé los planes que tengo para ustedes dice el Señor son planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza amén 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 familia mientras Dios sea quien nos diga lo que tenemos que hacer ¿sí? Y nosotros cumplamos su misión hagamos su voluntad apúntalo saca un lápiz ahorita una hoja y apúntalo mientras cumplas la misión de Dios la esperanza será ilimitada ilimitada familia ¿no te da gozo? ¿no te da gusto? ¿cuesta trabajo a veces obedecer y hacer la voluntad de Dios? Sí pero cuando cumplimos su misión Dios abre nuestros ojos para que esa esperanza sea ilimitada su reino baja aquí en la tierra y podemos disfrutar de todas las bendiciones eso no significa que no experimentemos angustias dolor preocupaciones ¿sí? pero algo sí tienes que tener seguro que el final de este proceso de este desierto hay un final glorioso hay un final divino hay un final lleno de milagros y lleno de bendición para tu vida como hijos de Dios tenemos que aprender a resistir pon tu mano así soy fuerte soy poderoso porque soy un hijo de Dios y somos resistentes a toda tribulación y a toda situación esos desiertos o crisis que estemos pasando no debemos de dejarnos llevar por las trampas del enemigo incluso de nuestros pensamientos debemos de estar atentos a los pensamientos del cielo a los pensamientos de Dios a su dirección a su voluntad pero hay algo importante familia ahora sí es un tiempo es un tiempo extraordinario que podemos pasar con Dios y para poder resistir tenemos que tener comunión con Dios yo te quiero invitar a que apartes un tiempo y pongas como prioridad leer la palabra orar estar atento a lo que Dios quiere hacer en tu vida un desierto a nadie le gustará un desierto en un problema pero los desiertos los problemas como hijos de Dios te dije ayudan para bien tienen un objetivo tienen un propósito pero un desierto es un desierto donde Dios nos muestra un proceso que quiere hacer en nuestros corazones un proceso que nos ayuda a forjar alimentar nuestra fe y nuestra esperanza como te comentaba al principio es un proceso divino donde Dios nos va a llevar a un gran propósito para nuestras vidas a un gran milagro y te quiero hablar de un gran líder un líder que todos conocemos si un líder que pasó la tentación en un desierto es y seguirá siendo ejemplo para cada uno de nosotros y es el mayor líder de la historia de la humanidad y es ya lo sabes si Jesús y te quiero hablar de ese desierto que pasó te quiero hablar de cuatro puntos el primero punto uno llenos del poder en cualquier desierto te quiero invitar a que ahí abras tu biblia en lucas cuatro versículo uno y versículo dos vamos a leerlo entonces Jesús lleno del espíritu santo regresó al río Jordán y fue guiado por el espíritu en el desierto donde fue tentado por el diablo durante cuarenta días Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre el espíritu santo el espíritu un versículo un capítulo antes es cuando Juan el bautista bautiza a Jesús y me encanta porque esa voz del cielo le dice y todos ahí te puedes imaginar ese escenario Jesús Juan el bautista y la voz del cielo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia tú eres un hijo amado familia tú eres un hijo amado y Dios se complace contigo y después ya viene esto que acabamos de leer si el espíritu santo llevó a Jesús a un tiempo de prueba largo y difícil y así lo hace también con nosotros en ciertos tiempos si también nos lleva a temporadas difíciles pero también nos lleva a temporadas de pastos verdes donde podemos recibir muchas bendiciones y también en ese tiempo tenemos que dar gloria tenemos que agradecer a Dios porque a veces nos olvidamos como estamos recibiendo buenas finanzas tenemos buena salud estamos en paz estamos tranquilos pero luego nos olvidamos de darle gloria a Dios y cuando se lo damos cuando hay alguna crisis 40 días estuvo Jesús en el desierto quizá tu desierto ha durado semanas ha durado meses ha durado años quizá tu desierto está en tu enfermedad que ha durado mucho tiempo en una crisis financiera en una crisis de tu corazón de tus pensamientos atados en una situación legal que estás pasando y todavía no está definida quizá estás pasando un desierto un proceso en el cual todavía no has visto una respuesta pero que estás haciendo en este tiempo estás escuchando la voz de Dios estás permitiendo ser procesado y te lo voy a volver a repetir estás permitiendo ser procesado por la mano de Dios o por las situaciones y efectos que están pasando a tu alrededor porque era necesario que Jesús fuera tentado porque fue completamente humano para que él pudiera entender plenamente lo que nosotros también sentimos cuando enfrentamos alguna tentación Jesús tenía que cancelar la falta de Adán fue creado perfecto cayó en la tentación y transmitió el pecado de la raza humana somos pecadores por naturaleza pero Jesús resistió a la tentación en ese desierto él nunca pecó y por su muerte hay algo maravilloso nos brinda la salvación familia nos brinda esa salvación a todos los descendientes de Adán tú y yo somos descendientes somos hijos de Dios y somos salvos por la sangre poderosa de Jesús la tentación solo cede cuando nos rendimos a ella Jesús nunca se rendió tú eres fuerte tú eres fuerte y resistente porque Jesús está aquí contigo y porque tú eres lleno del Espíritu Santo solamente nos rendiremos y caeremos de rodillas solo para una sola cosa no para llorar no para berrinchear no sino para doblar nuestras rodillas y adorar a nuestro Dios altísimo para darle gloria para entregarle todas nuestras cargas solamente queremos para eso de rodillas y quiero compartirte algo que a veces también lo he dicho a amigos y en otras partes cuando caemos de rodillas tú ya te estás rindiendo si te estás rindiendo a tu situación te estás rindiendo a ese desierto nos arrodillamos nos postramos entre nuestro Dios y yo me puedo imaginar si me puedo imaginar que cuando nosotros estamos clamando a Dios entregándole toda esa carga aquí en lo sobrenatural Dios está haciendo el milagro ya Dios está haciendo algo grandioso si Dios está luchando y te va a dar la victoria pero solamente una cosa te pide Dios clama ora ora sé la tentación y desierto que enfrentemos debemos de estar seguros que estamos llenos del Espíritu Santo Jesús entró lleno del Espíritu Santo al desierto y algo importante que dice ahí la palabra fue guiado por él si fue guiado el costo de seguir a Cristo es llegar a ese destino glorioso es un costo que a veces duele si pero algo debemos tener seguro que nuestro destino está seguro en el familia Jesús vino a enseñarnos a cómo vivir en santidad a confiar en Dios y a encontrar la salvación eso es lo que tenemos que hacer también nosotros hacia tu familia hacia tu tus amigos hacia las personas que están a tu alrededor en tu trabajo enseñarles lo que Dios está haciendo en tu vida a ser procesados en ese desierto la bronca el problema ahí va a estar no se va a ir por un tiempo si pero tú tienes la esperanza de que Dios va a ser un milagro en ti y cuando eso suceda ese tiempo el que sea necesario tú estás siendo procesado y tú vas a caminar con gozo vas a saltar vas a darle gloria a Dios te vas a alegrar y no vas a caer de rodillas ante las trampas del enemigo porque tú eres un hijo de Dios punto 2 familia vamos a ver aquí en estos próximos versículos tres tentaciones y la primera punto 2 venciendo el deseo de la carne Lucas 4 versículo 3 y 4 entonces el diablo le dijo si eres el hijo de Dios dile a esta piedra que se transforme en pan Jesús le dijo no las escrituras dicen la gente no solo vive de pan te acuerdas de Adán y de Eva te acuerdas de ese fruto que Dios le dice pueden hacer todo lo que quieran comer todo lo que gusten pero de ese fruto ese árbol ni se acerque no coman nada de lo que hay en él ok ya lo tienes porque te voy a estar hablando estos próximos versículos de esta situación el fruto el primer Adán si el primer Adán miren lo que experimentó Adán y Eva de lo que vieron en el fruto el árbol era bueno para comer si por la mentira de la serpiente como hace mención en la Biblia el segundo Adán Cristo perfecto si le dice el diablo dile a esta piedra que se convierta en pan la tentación de comer algo inapropiado funcionó bien con el primer hombre sin pecado con Adán y el diablo también pensó hacerlo con el segundo Adán con Cristo si Adán comió el fruto prohibido y el diablo dijo también Cristo y por eso le dice esto di a esta piedra que se convierta en pan el enemigo que es lo que quiere hacer en nuestras vidas quiere que dudemos de Jesús quiere que dudemos de nuestro Dios para que para que nos apartemos de él si el enemigo va a venir a engañarnos el diablo atentó a Jesús si porque sabía que es poderoso que tenía una fortaleza sabía que es un regalo de Dios para nosotros si sabía que Dios lo había mandado para venir a salvarnos tenemos familia que meditar en la palabra para que para poder discernir las trampas del enemigo para poder discernir cualquier decisión que tomes el pecado de esta tentación no era el resultado sino la motivación que quería hacer el diablo a Jesús ¿por qué? porque el diablo quería que Jesús tomara un atajo que resolviera ese problema de inmediato que no lo pensaba que buscara una salida fácil y así nosotros a veces ante una situación difícil que estemos enfrentando se nos hace fácil ¿por qué? porque estamos pensando nosotros porque quizá nos estamos dejando llevar por las emociones por la situación de lo que estamos observando ante la situación que estamos viviendo pero cuando meditamos en la palabra podemos ser guiados por la voz por el poder del Espíritu Santo Jesús usó las escrituras para combatir ¿sí? toda la tentación de Satanás y Jesús luchó esa batalla como un un hombre lleno del Espíritu Santo ¿sí? lleno del Espíritu Santo familia cualquier batalla cualquier problema cualquier angustia cualquier desierto en ese proceso ten por seguro que tú vas a luchar cualquier batalla lleno del Espíritu Santo así como lo hizo Jesús lleno del poder del Espíritu Santo esos dones esos talentos esas habilidades que Dios te ha dado van a ser también un arma para hacer el bien para ser guiadas por el Espíritu Santo para ser de bendición para otras personas y a través de la palabra tú vas a poder ser direccionado o incluso también redireccionado por la mano de Dios punto número tres segunda tentación venciendo el deseo de los ojos Lucas 4 versículo 5 y 8 entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante versículo 6 te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos le dijo el diablo porque son míos para dárselos a quien yo quiera te daré todo esto si me adoras Jesús le respondió las escrituras dicen adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a él ok nuevamente el árbol del fruto si que es lo que vieron Adán y Eva y que es lo que les dijo esa tentación del diablo el fruto era agradable a los ojos de Adán y de Eva el diablo dijo miren el árbol no es agradable Cristo que es lo que le dice el diablo el diablo le mostró todos los reinos de la tierra si estamos hablando de lo que el diablo te quiere mostrar familia el diablo quería desviar que es algo muy importante el diablo quería desviar a Jesús de su misión cuál era esa misión que Dios mandó a Jesús morir en la cruz por ti y por mí el diablo quería desviar a Jesús de esa misión el diablo quería que Jesús lo adorara si no adores familia aquello que te está desviando de la voluntad de Dios no lo adores al único que tenemos que adorar es a Dios no adores tu enfermedad no adores la situación que estás pasando no adores el miedo no adores la angustia no adores la tentación todo aquello que te está apartando de la voluntad de Dios no lo adores adora a Dios cuando adoras a Dios todo se está moviendo de manera sobrenatural todo se mueve todo se mueve y cuando tú adoras a Dios caminas y la angustia no está el miedo se va y todo lo contrario estás diciéndole al diablo yo no adoro eso que tengo yo no adoro y no estoy permitiendo lo que me estás diciendo yo adoro a Dios y yo vivo para vivir una vida abundante llena de bendición cuando sigues las instrucciones de Dios viene acompañada de algo maravilloso de algo sobrenatural de algo sorprendente a tu vida Jesús sabía esa misión en la cruz Jesús sabía que lograría la redención la salvación del mundo al morir en la cruz para nosotros no mediante una alianza con ese ángel corrupto no Dios se mantuvo firme Dios sabía que iba a morir y todavía no hacía milagros todavía no hacía milagros estaba en un desierto estaba en un proceso estaba siendo procesado por nuestro Dios para que humanamente pudiera entender como a veces nosotros nos sentimos ante cualquier tentación no permitas y no hagas lazos con la mentira con la corrupción no hagas lazos con ello adora a Dios adora a Dios y sabe lo que te va a mostrar Dios te va a mostrar un mundo lleno de gozo un mundo lleno de paz y tus ojos serán ojos de Dios porque lo que tú veas lo está viendo Dios y lo que tú vas a empezar a ver va a ser bendición para tu vida este tiempo Dios está procesándonos a todos a todos si quizá algunos han salido mucho por situaciones de trabajo que tienen que hacer Dios los guarda Dios los cuida algunos en lo personal no tanto pero también hay batallas también hay luchas aquí en nuestros pensamientos por eso es importante y te vuelvo a decir medita la palabra si la palabra es poderosa cuando empiezas a ver la palabra entras a conocer como te dije al principio el corazón de Dios y lo que Él tiene para ti y cuando haces eso Dios te va a mostrar si algo grandioso esa esperanza ilimitada y termino con el punto número cuatro la tercera tentación venciendo el deseo de la vanagloria el orgullo Lucas 4 versículo 9 al 13 entonces el diablo lo llevó a Jerusalén al punto más alto del templo y dijo si eres el hijo de Dios tírate pues las escrituras dicen Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra Jesús le respondió las escrituras también dicen no pondrás aprueba al Señor tu Dios cuando el diablo terminó de tentar a Jesús lo dejó hasta la siguiente oportunidad vamos nuevamente con ese árbol que es lo que le estaba mostrando el diablo a serpiente a Adán y a Eva le estaba diciendo miren ese árbol codiciable para alcanzar la sabiduría si y todos conocemos esa historia dar el fruto comer ese fruto y podrás tener sabiduría Dios estaba confundiendo el corazón de Adán y de Eva y lo que le dice el diablo a Cristo échate tírate dice otra versión de la palabra échate de aquí abajo Satanás es un experto en la Biblia y lo estaba utilizando aquí estaba diciendo tírate no te va a pasar nada tus ángeles te van a cuidar te van a proteger él sabe cómo sacar pasajes de la Biblia pero lo hace fuera del contexto la importancia de escuchar la visión de Dios y no las mentiras por eso es importante meditar en la palabra y escuchar lo que Dios te dice familia debemos tener mucho cuidado con lo que estamos viendo con lo que estamos escuchando sea en la televisión sea en la radio sea en el celular cualquier medio debemos estar atentos y no permitir que situaciones o cosas que estén pasando fuera o dentro de tu hogar afecten el propósito de Dios en nuestras vidas por eso es importante leer la palabra para poderla discernir y escuchar una voz única que es la voz de Dios es importante que nos esforcemos para estudiar mucho la Biblia no distraernos de cualquier asunto y no descuidar algo importante no descuidar la relación y comunión con Dios el diablo tentó a Jesús y lo dejó y dijo hasta la siguiente oportunidad la siguiente oportunidad que pasemos una tribulación o una tentación cuando tú estés durante ese proceso permanente en la palabra en la comunión con la palabra con Dios tú vas a estar listo no para permitir que las tentaciones que las broncas vengan a tu vida que es lo que pasa cuando viene alguna enfermedad o alguna crisis económica o alguna palabra que puede lastimar normalmente estamos así nos vamos inclinando nosotros nos estamos inclinando hacia donde hacia el miedo hacia el temor pero como hijos de Dios si no nos no nos defendemos así como hijos de Dios vamos firmes hacia adelante enfrentando todo miedo enfrentando todo temor enfrentando ese desierto que estamos pasando lo enfrentamos no huimos resistimos permanecemos fieles a Dios a veces hay momentos familia que no tenemos que movernos sino permanecer quietos el diablo le estaba diciendo tírate a Jesús tírate no te va a pasar nada las escrituras dicen esto si pero hay momentos familia que tenemos que estar quietos seguros en Dios creyendo que él está obrando con poder en la situación que estamos pasando cuando te quedas quieto en algunos casos estás diciendo a Jesús a nuestro Dios tengo fe tengo esperanza tengo confianza tengo paz tengo seguridad tengo fortaleza de que tú estás haciendo algo grande y que tú te vas a encargar de cumplir ese propósito en mi vida Dios te va a dar la respuesta que estás necesitando Jesús resistió esas tentaciones porque caminó en la palabra y en el espíritu y estos recursos caminar en la palabra leyéndola y ser lleno del espíritu son recursos para tener una vida como hijos de Dios fíjate Jesús fue lleno del espíritu santo fue tentado y lleno del espíritu santo seguía salió de la tentación lleno del espíritu santo tú eres un hijo de Dios y eres lleno del espíritu santo y en el desierto que estés pasando en la situación que estés pasando créelo y repítelo conmigo soy lleno del espíritu santo Dios me ama y se complace conmigo cuando eres lleno del espíritu santo podrás pasar cualquier prueba y nada te va a detener a cumplir el destino glorioso de Dios amén 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 esta palabra es la que quiero compartirte ser lleno del espíritu santo tú eres un hijo de Dios mantenerte firme tener esa esperanza siempre en todo momento que eres lleno del espíritu santo y a donde quiera que tú vayas Dios Dios te va a usar si para imponer manos y declarar sanidad Dios te va a usar tu boca para proclamar vida para declarar esperanza Dios te quiere usar y en cualquier situación que te encuentres no le digas no al diablo no le digas no a la pereza dile si a Dios porque a veces es fácil me siento enfermo tengo estas cosas que hacer y tenemos que tener tiempo para Dios para cumplir su misión Jesús vino a cumplir su misión a morir en la cruz y a salvarnos a perdonarnos qué gran misión vino Jesús a hacer a nuestras vidas a dar su vida por nosotros entonces él nunca Jesús nunca hizo lazos con el enemigo se mantenió firme y ahora no es pretexto para que nosotros cumplamos la misión y el propósito glorioso de Dios a nuestras vidas así es que salgamos a donde Dios nos diga que tenemos que ir amén bueno antes de orar me gustaría que te metieras un momento en esta adoración clames y lo que salga de tu corazón un grito de amor un grito de gozo y un grito de adoración a Dios escucha esta adoración el Espíritu de Dios le conmigo mío tu Espíritu es mío Espíritu Santo eres mío y yo soy de ti mío tu Espíritu Espíritu Santo eres mío y yo soy de ti mío tu Espíritu es mío Espíritu Santo eres mío y yo soy de ti mío tu Espíritu es mío Espíritu Santo eres mío y yo soy de ti mi amado es mío y yo soy suyo le pertenezco solo a Él Él me anhela Él me anhela celosamente y me sumerga su corazón mi amado mi amado es mío mi amado es mío mi amado y yo soy suyo le pertenezco solo a Él Él me anhela Él me anhela celosamente y me sumerga su corazón por las noches he buscado al que ama mi alma y el día me toma me lleva a su habitación mío mío tu Espíritu es mío es mío Espíritu Espíritu eres mío y yo soy de ti mío mío Espíritu es mío Espíritu Santo eres mío tu Espíritu es mío mío tu Espíritu es mío es mío Espíritu Santo eres mío y yo soy de ti mío tu Espíritu tu Espíritu es mío tu Espíritu es mío eres mío mío tu Espíritu es mío mío Buenas familia, ahora vamos a orar, vamos a declarar lo que Dios tiene para nosotros y quiero invitarte nuevamente a que no te distraigas de nada es un tiempo solamente ahorita tú con Dios, vamos a dedicarle este tiempo de oración a nuestro Rey y cada palabra que sea de bendición para tu vida me gustaría orar y si me permites, cierra un momento tus ojos para que no te distraigas de nada gracias Padre por esta poderosa palabra, gracias precioso Rey por mandar a Jesús para cumplir esa misión de salvarnos, de morir en la cruz, de derramar su preciosa sangre y perdonarnos, gracias por tu amor, gracias Dios te damos toda la gloria a ti eres nuestro Rey, no hay nadie Señor como tú Padre yo te pido por todas estas personas para que sean llenas del poder de tu Espíritu Santo Dios Espíritu Santo toca, toca Espíritu Santo cada corazón, transformalos, llénalos Espíritu Santo, haz tu obra transformadora, renueva corazones, renueva pensamientos que a través de tu palabra Dios, ellos puedan experimentar y vivir todos los planes que tú tienes para ellos pero llénalos, llénalos, llénate familia del poder del Espíritu Santo Espíritu Santo, tócalos, tócalos con poder a sus vidas yo bendigo tu vida, yo declaro que Dios te da la fortaleza que tú necesitas que te da ese dominio propio para poder vencer toda situación y toda tentación yo declaro que tú te haces obedientes a la voluntad de Dios Espíritu Santo, llénalos, llénalos, gracias Dios porque cada familia, cada día te va a buscar cada día te va a adorar, te va a exaltar gracias Dios porque cada vez que lean tu palabra tú te vas a revelar a ellos vas a revelar todos los planes divinos que tienes para sus vidas también te pido Padre en el nombre de Jesús que quites todo miedo que quites toda enfermedad todo orgullo toda angustia toda pereza a Dios quita todo aquello que los está alejando de tu voluntad que los está alejando de ti quítalo en el nombre de Jesús decimos no decimos no así como Jesús nos enseñó no a estas situaciones no a los problemas no a la angustia y si a Dios porque te creemos Señor Padre da dirección a cada familia a cada familia da esa dirección da esa guía a Dios a través del Espíritu Santo declaro que oídos se van a empezar a destapar para escuchar claramente la dirección la voz del Espíritu Santo gracias Padre porque cada familia va a tener más hambre de ti gracias Padre porque no se van a dejar llevar por la tentación no se van a dejar llevar por la emoción por sus sentimientos si o no más bien se van a dejar llevar por la guía preciosa del Espíritu Santo gracias Padre porque su fe seguirá creciendo porque su esperanza será ilimitada ante cualquier situación y porque se van a mantener firmes a ti Dios cada promesa cada anhelo cada sueño que Dios ha puesto en tu corazón Dios lo va a cumplir en el nombre de Jesús declaramos que la poderosa sangre de Cristo es derramada sobre cada familia nos cuida nos protege nos libra de todo virus de todo mal de toda tentación gracias precioso Rey te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús y todos decimos amén muy bien poderosa palabra que Dios nos enseña si y quiero decir algo que Dios está poniendo nuevamente aquí en mi corazón en este tiempo quizá hayas perdido algo estás esperando algo si tus finanzas han ido bajando o alguna situación en proyecto o en proceso está ahí estancado quizá te digo de parte de Dios mantente firme con fe y esperanza ilimitada acuérdate porque Dios va a cumplir su promesa y te lo va a devolver al doble Dios te va a sorprender pero mantén tu fe y tu esperanza firme en Cristo amén familia y bueno yo te quiero invitar a ti que aún no le has entregado tu vida a Jesús quiero acompañarte y ahí donde estás que con tu voz me sigas en esta oración y a ti familia en Cristo pues quizá necesitas más del poder de Dios y te has alejado de Él también este es un un tiempo para para seguir esta esta oración a mí me encanta cada vez que que nuestro pastor hace esta oración de invitación a mí me encanta seguirla porque yo estoy enamorado de Jesús y cada vez que oigo esta oración también la digo así es que cierra tus ojos ahí y repite conmigo estas palabras y te quiero invitar a que pongas tus manos si en señal de recibir y digas Padre te doy gracias por mi vida te entrego mi vida te doy gracias por mandar a Jesús para morir en la cruz y derramar su sangre por mis pecados te pido perdón por alejarme de ti te pido perdón por todos mis pecados pero creo que a través de la sangre de Jesús soy limpiado soy perdonado y también creo que Jesús resucitó para darme una vida nueva una vida abundante y llena de gozo gracias Dios porque también sé que soy lleno del poder del Espíritu Santo y que mi fe y mi esperanza se mantendrán firmes gracias Dios hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador en el nombre poderoso de Jesús Amén Amén familia si tú hiciste esta declaración por primera vez hay fiesta en el cielo y vas a empezar a vivir algo de manera sobrenatural un camino lleno de vida llena de fe y llena de una esperanza ilimitada me despido familia gracias por permitirme entrar a sus hogares de manera virtual que tengan un bendecido día en familia iglesia te quiero agradecer te queremos agradecer tus donativos tus ofrendas tus diezmos tus primicias que son muy importantes para la obra de Dios el Señor tú sabes que no las necesita pero su obra si necesita de estas aportaciones tuyas y hemos recibido las aportaciones y con ello seguimos caminando seguimos construyendo tú puedes ir a ver ahí a la congregación que se está construyendo se sigue pagando la renta en el castillo y gracias a tus ofrendas que Dios te bendiga te invitamos a que sigas haciéndolo chau 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 y 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